Y si era como se hizo, yo pensé que yo iba a morder, ella no muerde ni nada, ella no es bravo. Ella es de grande y de gordito y como ladra sangre, ella es muy cuidadora. Es que yo iba y la toqué con la oreja, con la mala oreja. Pero raro porque todo el mundo la tocaba. Mira esa de ahí. López. Mira esa de por ahí. Mira ese azulito divino, mire. Mira esa de belleza. Oye. Va tan cerquita. Voy a grabar este poco de diabético. De antioqueño, las tripas, el guaro antioqueño. Mira el negrito. Oye. Están modelando, están postando para la cámara. No, los tringos que venían aquí, ellos mantenían, eran dos mil que venían. Dos mil. Esto como que era un parque. Los tringos mantenían esto como una celda. Que un genuino. Esto no lo limpiaban, ni nada, esas mangas, nada. Y una, dos, nada. Nada, ni a dos. Nada, ni a dos. Era un genuino. Era un genuino. Era dos mil que venían y ellos traían gente para que vayan a los animales. Y lo miraban. Aquí hay otro pájaro. Te voy a dar con el pico. No tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de nada. No tengo ni idea de nada. Sí, es casa colibrífero, no sé la complicación. No tengo ni idea. Gracias.